Hola, soy Ramón Cañedo, ayer me hicieron mi cirugía bariátrica, me siento muy bien, muy a gusto, gracias a Dios, lo hice sobre mi enfermedad de diabetes tipo 2, mi presión alta, gracias a Dios caía en muy buenas manos con un buen doctor, el doctor Rey, muy recomendable, se los recomiendo, excelente trabajo hizo conmigo.